Vídeo rápido con dos noticias de Messi y Mbappé, empezamos por la pulga. El futuro del argentino, aunque con contrato en el Paris Saint Germain, todavía sigue siendo una incógnita. El Mundial de Qatar 2022 arroja mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar con el futuro de los más veteranos. Por ejemplo, Gareth Valle, que podría optar por una retirada tras participar con Gales, podría no ser el único en cambiar de planes tras la cita mundialista. Todo el mundo sabe que Messi tiene entre ceja y ceja esa cita en Qatar. Será seguramente su última participación en una Copa del Mundo con Argentina como jugador, el único gran título que le falta al 10. Messi ha sufrido numerosas veces las críticas de su país tras los fracasos del albiceleste. Sin embargo, el pasado verano se llevó una alegría tras conquistar la Copa América. Así pues, tras la final de 2014, Argentina con Messi tendrá el último baile en busca de ese preciado trofeo. La realidad es que bajo las órdenes de Lionel Scaloni, el combinado de Argentina se ha colocado entre las favoritas del amplio catálogo de candidatas a levantar la Copa. Francia, Brasil, España, Bélgica, Alemania, Inglaterra y Argentina son las principales selecciones que aspiran a ser campeonas dentro de unos meses, según las casas de apuestas. Una hipotética victoria de Argentina podría precipitar los acontecimientos y que Leo Messi cerrará su etapa en el fútbol europeo. También dependiendo de cómo vaya la temporada en París, donde la Champions League, tras la renovación de Mbappé, es mucho más que una obsesión. Poco o más bien nada tiene que ver la situación de Messi en el verano de 2022 con el de 2022. Varias semanas se tiró el argentino esperando que Joan Laporta y su junta directiva consiguieran encajar su renovación en el fair play financiero del Barcelona. Sin embargo, y pese a las promesas del presidente del conjunto subgrana, Messi tuvo que despedirse del club de su vida para marcharse a un Paris Saint-Germain que parecía imbatible. Por tanto, temporada importante la que le viene a Messi con el Mundial. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y vamos a ver las declaraciones que ha hecho sobre Nkunku, el posible fichaje del PSG para la próxima temporada. ¿Y qué influencia podría tener el de Bondi en esta posible contratación? El RB Leipzig le ha puesto precio a Kunku, ante el interés del Madrid, el Chelsea, el United y el Paris Saint-Germain, ha cifrado su traspaso en 150 millones de euros. No saldrá por menos de eso. Dos años después de haber vendido a Kunku al RB Leipzig, el Paris Saint-Germain le echa de menos y lo quiere de vuelta, y Mbappé podría ser la clave de su regreso. El atacante dijo a los micrófonos de Telefoot que siente una sensación especial al jugar junto a Mbappé. Si tengo afinidad en el césped con él, así lo siento, admitió. Solía entrenar con Mbappé en el Paris Saint-Germain. Esta afinidad ya la teníamos en los entrenamientos y en los partidos, comentó, y quizá quiera repetirla en un futuro. Aunque de momento esa vuelta al Parque de los Príncipes no parece que vaya a ser posible. El RB Leipzig piensa renovarlo, quiere que firme un gran mundial y estaría dispuesto a darle salida en junio de 2023 por un precio acorde a su papel.